Aunque en niveles de río y laguna se encuentra a 40 centímetros debajo de niveles críticos, autoridades de protección civil en Altamira descartan condiciones de riesgo para habitantes de zonas bajas, ya que la tendencia es un notorio descenso de condiciones en próximas fechas, informó el titular de la corporación, Oscar Domingo González. El transcurso de esta semana, ahorita lo que fue el fin de semana para acá, se empezó a incrementar, por lo que ha estado lloviendo allá arriba, hasta ahorita en la mañana el comportamiento era que en el Matsiskachi, en menos de 24 horas, como en un día y medio, ya descendió casi 4 metros, entonces la cresta ya llegó aquí el Tamesí, ahorita tenemos un nivel de 6.78, la mañana estaba la lectura, cuando nuestra crítica es de 7.30, todavía tenemos, y en la laguna tenemos un nivel de 1.90, cuando la crítica es 2.25, o sea, todavía tenemos, la mañana anduvimos monitoreando la orilla de la laguna y allá en el río, pues más que nada está al pendiente, todavía en lo que es la margen del río no están los patios, el agua, no, no, eso. Dijo que existen familias de río que por seguridad permanecen fuera de sus viviendas, pero la mayoría se mantiene en alerta en caso de que las avenidas reflejen una mayor afectación, sin embargo, continuarán con el monitoreo de niveles ante los pronósticos de lluvia. Que sí llegó a un punto crítico, pero todavía no se salen, están esperando, si suben un poco más, pues iban a tener que sacar sus cosas, ahorita en este día, pues habla de lluvias toda la semana, pero lo que es la cresta del río, la avenida que hubo, ya empezó, ahorita el comportamiento es a descender. Ahorita con esto no se espera ya mayor afectación, o sea, que vaya a haber una afectación más fuerte. Como quiera, estamos al pendiente, te digo, en la mañana estuvimos monitoreando las zonas bajas de aquí, que es lo que también nos preocupa, lo que son las colones que están aquí a la orilla de la laguna de Champañán. Noticieros, Canal 9.